Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Daniel Ricciardo, porque Daniel Ricciardo se va a preparar para regresar a la Fórmula 1 en la temporada 2024 y descarta irse el equipo Haas y bueno, como sabemos el ya veterano piloto australiano continúa con su objetivo de volver al Gran Circo de la temporada 2024 y confirma que no se irá al equipo Haas y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, como sabemos el australiano Daniel Ricciardo descartó poder irse a la escudería Haas para continuar la siguiente temporada en la máxima categoría del automovilismo y dice que su plan continúa siendo el de regresar al Gran Circo de la temporada 2024 y bueno, como sabemos la parrilla de la Fórmula 1 cada vez queda menos para que esté cerrada completamente luego de las declaraciones de Josh Capito que insinuaba que en el caso de que logre los puntos suficientes para obtener la superlicencia el estadounidense Logan Sergent sea piloto oficial de Williams y bueno tan solo queda un asiento libre en toda la parrilla de la temporada 2023 y ese es el segundo asiento del equipo Haas y bueno, las negociaciones con Mick Schumacher parecen estar en buen camino pero Gunther Steiner, jefe del equipo misilado en Bamburi tuvo tiempo la semana anterior para insinuar que si Ricciardo quisiera correr en 2023 tan solo tenía que llamarlo y bueno, sin embargo el piloto australiano fue preguntado acerca de aquella posibilidad y la descartó completamente y bueno, siendo sincero no, eso respondió al ser preguntado por competir en el equipo estadounidense según informa el medio Viaplay y bueno todo lo que ha pasado este año con la situación de McLaren ha sido difícil prepararse para eso pero hemos puesto en marcha un plan eso continúa al mismísimo Ricciardo y bueno, el plan del piloto australiano era y continúa siendo regresar a la Fórmula 1 en la temporada 2024 para ello, el piloto australiano se va a tomar un año sabático sin competir profesionalmente preparando su regreso de cara a la siguiente temporada y bueno, así mismo lo pudo saber Zach Brown el cual le ofreció un asiento con McLaren en otra de las categorías en la que los teleequipos con cuartel central domicilado en Woking compiten pero este rechazó dicha oferta porque solamente está pensando en la Fórmula 1 y bueno, aparte de eso los rumores indican que algunos pilotos de la parrilla como lo son Mercedes Benz o el mismísimo equipo Red Bull Racing estarían interesados en hacerse con los servicios del piloto australiano como piloto reserva algo que podría venir bien al del dorsal número 3 para prepararse su regreso a la máxima categoría y bueno, y con esto concluyó el mismísimo Ricciardo ahora solo estoy tratando de prepararme para tener éxito a largo plazo entonces el próximo año se verá diferente pero en realidad solo estoy tratando de prepararme para volver a estar al frente de la parrilla y luchar por victorias lo que sé que pueda ser y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto me despido